Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El gobierno de Colombia, liderado por Juan Manuel Santos, estuvo hablando con el ELN en secreto más de dos años, desde enero del 2014 hasta marzo del 2016, para lograr un documento marco para iniciar unos diálogos de paz. Después se demoraron casi un año más, recordarán ustedes, hasta febrero del 2017, para lograr finalmente instalar la mesa de diálogo de Quito y tomar la foto que están viendo atrás. Desde entonces, durante cinco ciclos y un cambio de jefe negociador por parte del gobierno, reemplazando a Juan Camilo Restrepo por Gustavo Obel, estos diálogos avanzaron realmente muy poco en los vaporosos temas de fondo que se plasmaron en esa agenda inicial. Tal vez el mayor logro de los diálogos con el ELN es, sin duda, el cese al fuego bilateral pactado entre las dos partes, el primero de este tipo en toda la historia de 50 años de conflicto con el ELN entre octubre del 2017 y enero del 2018. Toda esta historia de esfuerzos, para muchos esfuerzos de paz perjudiciales que han permitido el fortalecimiento del ELN, para otros esfuerzos de paz loables que han salvado vidas, están pasando ahora por su peor momento de legitimidad, el momento más complicado. Hoy, el presidente de Ecuador, de manera sorpresiva, anunció que Ecuador dejaría de ser el país garante y anfitrión de los diálogos con el ELN. Y fue de manera sorpresiva porque Lenín Moreno, Lenín Moreno, hizo el anuncio en medio de una entrevista con un medio de comunicación, hablando con la periodista Andrea Bernal de NTN24 y RCN Televisión, cuando aún no se había notificado oficialmente al gobierno de Colombia. Mientras tanto, en la frontera colombo-ecuatoriana, las fuerzas militares de los dos países continúan con operativos espejo, como llaman a estas acciones simultáneas en los dos lados de la frontera, presionando a la disidencia de las FARC, liderada por Huacho, alias Huacho, que secuestró a dos civiles ecuatorianos solo días después de haber asesinado en Colombia a tres periodistas de ese país. Pero no solo en la táctica militar hay espejo entre Colombia y Ecuador. En la política también. Dos expresidentes, Álvaro Uribe en Colombia y Rafael Correa en Ecuador, juegan roles importantes. Uribe, ustedes saben, ha sido un detractor antiguo de estos diálogos de Santos con el ELN, insistiendo en que se cierren hasta que esta guerrilla abandone el secuestro y el terrorismo como método de lucha. Rafael Correa ahora redobla sus críticas del otro lado de la frontera, a Lenín Moreno, su ex vicepresidente y a quien apoyó para llegar a la presidencia. Lo critica por haber cerrado los diálogos con el ELN. Entonces, ahora se suma a la ya complejidad de hablar con el ELN, una estructura federada, se suma el hecho de que estamos en campaña en Colombia a la tensa situación en el Catatumbo, donde hay un paro armado entre el ELN y el EPL, un nuevo ingrediente que rompe por ahora las esperanzas realistas sobre este proceso, el de la política interna ecuatoriana y la situación de frontera con ese país. Uno creo que podría usar en un sentido distinto la famosa frase de Camilo Torres, el líder histórico del ELN, pronunciada originalmente para hablar de las dictaduras, para describir ahora la situación actual de este proceso. A los diálogos con el ELN les pasa lo que a las bicicletas. Si se paran, se caen. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de la noticia del día, lo que está pasando con los diálogos que ya no son en Quito, con el ELN. Y para hablar de política también, porque estamos en plena campaña presidencial, nos acompaña esta noche León Valencia. León es el director de la Fundación Paz y Reconciliación, un centro de estudios acerca del conflicto. ¿Qué más, León? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de todo. ¿De todo? Especialmente del ELN, porque están unas dificultades enormes. Y ahora vamos a ver qué tan grande es Luis Felipe Henao, ese abogado, ese analista político. Todero. Todero. Fue fugazmente candidato a la vicepresidencia en fórmula con Germán Vargas Lleras. Ahora es su gerente de campaña, gerente de la campaña Mejor Vargas Lleras. Luis Felipe, bienvenido. De verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en Zona Franca y compartir este espacio de análisis. ¿Se acuerda la última vez que usted vino, me miró a los ojos y me dijo yo voy a ser el vicepresidente de Germán Vargas? Y yo estaba convencido de eso, lo asumí con todo el compromiso y con todo el amor porque creo en Germán Vargas Lleras y llegó la posibilidad de una decisión a través de Juan Carlos Pinzón, la cual respaldo y también sigo trabajando con el mismo gusto por él. León, ¿usted no quisiera tener amigos tan buenos como los tiene Germán Vargas, como Luis Felipe Henao? Pues yo creo que estar muy orgulloso de Luis Felipe porque lo acompaña en todo y lo acompaña en todo no en forma de lagarto, no, es que es porque cree en él y además creo que es de las pocas personas que respeta realmente Germán Vargas Lleras, que a mí me impresiona eso porque él no es que sea muy respetuoso de todo mundo, pero él respeta y eso lo he visto y me llama mucho la atención, respeta mucho. Muchas gracias. Si quieren encontrar, porque lo respeta, léanse las 20 propuestas. 25. 25 propuestas pesan más o menos un kilo cuando usted las pone todas juntas. Realmente es un programa al menos de peso y robusto. Eso sí, lo que tiene Vargas. Se ha hecho un trabajo muy juicioso en cada uno de los sectores para presentar propuestas, para por lo menos debatir sobre esas propuestas, para mejorar el empleo, para algo que León debe estar de acuerdo y es que la gente pueda tener acceso a una pensión tanto en el campo como en el nivel urbano, que las madres tengan acceso a una licencia de maternidad las que no tienen trabajo por lo menos de cuatro meses. Lo paro porque si no se demora todo el programa. No, pues ya. Pero es que estaba entregando como Marta Lucía, si no que nada más fueron cuatro días o si no. Bueno, volvamos a lo que pasó hoy y pasó de una manera sorpresiva y creo que aquí hay que hablar tanto acerca de la forma como fue anunciado esto, como del fondo de la decisión de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. En una entrevista exclusiva que le dio a RCN Televisión, la entrevista la hizo la periodista Andrea Bernal, también trabaja para NTN 24. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz mientras el EN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. Y entonces tal vez hablemos primero de la forma. La forma fue extraña porque fue un anuncio que se hizo en una entrevista a un medio colombiano sin haber avisado al menos oficialmente al gobierno colombiano, que fue la reacción que tuvieron ellos. No nos han notificado oficialmente, no sabemos qué decir. ¿Qué hay detrás de esa forma, León? Pues realmente el gobierno ecuatoriano alojó en Quito no al ELN, sino una mesa de conversaciones. Es más, un acuerdo diplomático con el gobierno colombiano. Y a mí me extrañó mucho eso porque en el gobierno del presidente Uribe fue el gobierno colombiano el que echó por la borda todas las formas diplomáticas y logró incluso entrar en territorio ecuatoriano para producir acciones muy negativas, que era violar el territorio ecuatoriano. Y ahora veo una manera también de despedir unas negociaciones en las que no hay un acuerdo, no es un tema con el ELN, es un tema con el gobierno colombiano sin una notificación y sin un tratamiento diplomático justo. No sé cómo van a sacar, porque sacar de Quito no es sacar al ELN, echarlo de un día para otro, porque incluso el ELN no ha hecho en este momento nada contrario, no es una infracción del ELN, no es algo reprochable del ELN, sino un grupo armado en la frontera alias Guacho, un grupo que no tiene nada que ver con el ELN. Claro. Y entonces me parece que las formas diplomáticas son totalmente arrevesadas. Claro, no es algo que hace el ELN, tal vez es algo que hizo el gobierno colombiano y si quiere Luis Felipe le pongo esta frase de Juan Manuel Santos, esto fue en el marco de la cumbre de las Américas cuando se estaba apenas conociendo que los tres periodistas habían sido asesinados, cuando no era claro dónde habían sido asesinados, si en Colombia o en Ecuador. El presidente Santos dijo lo siguiente. Alias Guacho es un ciudadano ecuatoriano, pertenece a una banda criminal, están dedicados al narcotráfico. ¿Es que las FARC, presidente? Es que las FARC no existen, las FARC dejaron de existir. Quienes están delinquiendo son unos criminales, unas bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Y entonces ahí, Luis Felipe, tal vez aquí, Lenín Moreno estaba respondiendo más a esta forma de entender este problema del gobierno colombiano que a acciones propias del ELN. Miren, yo no creo, yo creo que es un mensaje para Colombia, pero para que lo escuche Ecuador. ¿Qué significa esto? Significa que el contexto político de Ecuador, Lenín se quiere separar totalmente del expresidente Correa. Este proceso con el ELN fue un proceso que inició con el expresidente. Existe una división muy importante a nivel político en Ecuador, donde además el vicepresidente que lo había impuesto, Correa, hoy está en la cárcel por el tema de Ebrecht, donde Lenín tiene la posición más férrea es del expresidente que fue el que lo eligió. Entonces, el primero lo que hace es soltarse de un proceso que había iniciado en el anterior gobierno, diferenciándose totalmente en sus posturas. Dos, la frontera con Ecuador, aunque es una frontera pequeña, es una frontera de 700 kilómetros, es una frontera muy porosa, donde no solamente está pasando todo el tema del narcotráfico, sino que está pasando temas de contrabando, minería ilegal. Y esto está haciendo que esta frontera sea una frontera totalmente caliente, donde Ecuador no estaba acostumbrado a estos procesos de presión que está viviendo. Entonces, lo de los tres periodistas y mi solidaridad con todo el periodismo, primero, generó un fuerte impacto en Ecuador y en Colombia, pero además en el manejo de las relaciones internacionales. Dos, el que no le haya avisado a Colombia significa que lo que quería era tener tener una postura fuerte para tener una mayor popularidad en Ecuador y tener esa postura de víctima y recoger el nacionalismo que es muy bueno para subir en las encuestas de popularidad. Yo creo que esa es la estrategia que está haciendo Lenin. Acá el ELN no tiene nada que ver con la crisis que está pasando en este momento la frontera, como lo decía León, alias Guacho no tiene nada que ver con el ELN, es una banda criminal de 70 hombres dedicada al narcotráfico que está mirando cómo se sigue lucrando de la... ya no le cabe una coca más, una coca más... Pero ahora tiene dos secuestrados más. Y ahora tiene dos secuestrados más. Pero además seguramente los tiene del lado colombiano, es decir, aquí parece ser un modus operandi que los coge allá y los trae acá y de aquí nadie los encuentra. Entonces, lo que está haciendo es un mensaje de endurecimiento de su posición para que Ecuador lo respalde, seguir generando popularidad y seguir diferenciándose de Correa. Entonces, usted menciona a Correa y creo que ahí hablábamos de operaciones militares espejo, es decir, en los dos lados de la frontera está pasando como lo mismo para poder tener un control mayor, pero también hay una forma política espejo en el Ecuador en la que hay un expresidente que había apoyado al presidente actual, pero ahora tiene unas pésimas relaciones, estamos hablando de Rafael Correa y Lenín Moreno, algo parecido a lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así le escribe Correa, esto es un tuit de muchos, Moreno está realmente chiflado, le ha dicho a CNN que el puente que Colombia y Ecuador construimos finalmente sobre el río Mataje para el tercer eje binacional, lo hice yo para que pase la guerrilla y el narcotráfico, se ve que está desesperado por su ineptitud, palabras gruesas de un expresidente que apoyó a Lenín Moreno en su campaña, Lenín Moreno fue su vicepresidente durante la última administración. Sí, y eso pues es muy bien, la figura es muy exacta de una situación de espejo entre Colombia y Ecuador, porque pensábamos que la transición de Ecuador la hacía bien Lenín Moreno que venía del grupo de Correa y en la misma campaña se empezaron a diferenciar, por eso Correa quiso poner un vicepresidente más fiel a él que pasados unos meses de presidencia Lenín Moreno empezó a mostrar y empezó a ser involucrado en un escándalo de corrupción, Lenín Moreno no tuvo ninguna compasión, lo sacó y Correa consideró que eso era un ataque al propio Correa y vino a defenderse en Ecuador y se ha generado una división parecida a la colombiana entre Santos pero espejo al revés porque Lenín está más a la izquierda que Moreno y de alguna forma Santos estaba un poco más a la izquierda que Uribe digamos es totalmente espejo en el que Correa está hoy bravo porque se acabaron los diálogos Uribe está bravo porque no se habían acabado antes cuando él quería ¿no? Sí pero siempre es una división entre quién es más duro en una situación o en otra y ahí yo creo que en el caso de Correa y de Lenín Moreno pues están más hacia la izquierda Correa más hacia la izquierda Correa más en una actitud más de centro Lenín Moreno más crítica como a lo que han sido los gobiernos de izquierda en América Latina en el último tiempo y esa diferencia y esa distancia que empezaron a tomar ya se volvió una cosa personal como se volvió una cosa personal en Colombia la diferencia entre Uribe y Santos de manera que estamos viendo digamos unos formatos políticos con muchas identidades y con una identidad básica que es la polarización política entre viejos amigos que gobernaron juntos en el caso de Ecuador y en el caso colombiano y bueno las consecuencias de esto a veces son pues como es que digamos en una confrontación una pelea entre uno le terminan pegando al que está en la mitad y en este caso es la mesa le pegaron la mesa de Quito nada que ver le pegaron la mesa de Quito porque están enfrentados allá Correa y y Lenín Moreno y esa visión suya León me hace me hace pensar que la mesa de Quito no está pasando una crisis la mesa en sí sino que es una crisis externa y digamos pensando en qué podría pasar lo dijo hoy la canciller pero me remito al acuerdo inicial que se firmó a este acuerdo un poco vaporoso de algunos compromisos el acuerdo marco que dice lo siguiente acerca de los países garantes y de qué podría pasar entonces ahí en ese acuerdo si eso es del 2016 después de casi dos años más de dos años de conversaciones secretas se logra plasmar este acuerdo y entonces ahí dice los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero del 14 y en marzo del 16 en la República del Ecuador la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el gobierno de Noruega durante esa fase oficiaron como acompañantes los gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile y después cuando enumera lo que va a pasar dice instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador y las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador Venezuela Chile Brasil y Cuba estos países junto con Noruega serán los garantes en este caso Luis Felipe están un poco las bases anteriores sentadas para que el hecho de que Ecuador deje de ser garante no significa que la mesa se tiene que acabar yo creo que la mesa tiene un gran problema y es que ya no hay una confianza a nivel nacional sobre la mesa existen muchos hechos que han generado que primero se está terminando el gobierno Santos faltan escasos meses ya menos de 40 días ya tenemos elección de presidente en Colombia los ceses que se han dado con el ELN han sido incumplidos reiterativamente por el ELN y existe una desconfianza que el ELN esté copando espacios que hubiera tenido las FARC yo creo que la ciudadanía colombiana no tiene una confianza sobre lo que lo que ha pasado con el ELN y los diferentes atentados terroristas lo que pasó en Barranquilla con la muerte de los policías recurrir a atentados contra la infraestructura petrolera que reiteradamente la hemos vivido con las catástrofes ambientales que ha generado yo creo que la crisis del ELN no está por el tema de Ecuador la crisis del ELN la han puesto ellos detonando diferentes hechos que han generado que la confianza pública colombiana hoy no tenga una fe en ese proceso además por el tiempo dos el ELN en relación con Ecuador esto no no influye mucho porque no es como lo decía León pues lo de Ecuador es algo circunstancial no era el único país garante se tenían cinco países garantes adicionales si la memoria no me falla creo que estaba Brasil estaba Chile estaba Noruega estaba Venezuela estaba creo que Cuba también entonces lo que pasa es que la mesa puede ir teniendo oírse a uno de estos países y me imagino que para muchos de ellos por el clima y por lo que les debe gustar serían felices si entonces para Cuba pero el tema de la mesa con el ELN es de fondo no es por el tema de Ecuador yo creo que existe una gran desconfianza el liderazgo político nacional no está creyendo en el avance de ese proceso y hoy ninguno pues muy pocos candidatos presidenciales han salido a respaldar este proceso ni siquiera Humberto de la Calle me voy a la pausa en medio de esta crisis que vive la mesa crisis por factores externos la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano hay un paro armado en al menos 11 municipios del departamento de Norte de Santander en la región del Catatumbo cerca de 50 mil estudiantes que no han podido ir al colegio desde ayer y hablamos de eso en el contexto de esta negociación entre el gobierno y el ELN ya regresamos seguimos en Zona Franca son las 9 y 25 de la noche estamos en directo desde Bogotá pueden opinar a través del hashtag francamente en Twitter nuestra cuenta es arroba zona franca nos pueden escribir al correo francamente zona franca en Gmail ahí recibiremos sus quejas y comentarios y aplausos por supuesto obviamente esto del ELN no sucede en un vacío político en Colombia como decía Luis Felipe estamos a 40 días de la primera vuelta presidencial el 27 de mayo y estas fueron las reacciones de los candidatos presidenciales a esta noticia de hoy esto es Iván Duque dice tiene toda la razón el presidente Lenín Moreno en suspender la mesa de diálogos con el ELN en Quito nosotros lo hemos advertido desde hace mucho tiempo lo que no hizo el gobierno Santos bien lo hace el gobierno de Ecuador Iván Duque del Centro Democrático y ahí viene Fajardo porque el gobierno de Ecuador está sufriendo yo los entiendo lo lamento habrá que buscar otro lugar no era posible continuar dialogando en el Ecuador mientras en Colombia esta organización no daba ninguna muestra de querer buscar la paz por fin alguien le puso freno a este diálogo estéreo lo que ha dicho Ecuador nuevamente genera esa necesidad yo quiero llamar la atención del ELN tienen que brindar garantías a los colombianos para que la mesa no sea un ejercicio inútil y se me quedó me quedó faltando Petro que no sé si no dijo nada muchachos revisemos a ver si Petro tiene reacción no hay reacción de Gustavo Petro a ver ahí hay un consenso más o menos y estábamos hablando un poquito en la pausa que tendría que hacer el próximo presidente con estos diálogos y aquí hay un consenso en que al menos no se ve con buenos ojos como está planteado este diálogo una continuación León yo lo que he oído en reuniones privadas que he estado en Quito y también en dos reuniones con la delegación del gobierno encabezada por Gustavo Bell es que hay unos propósitos en los que coinciden el ELN y el gobierno uno un cese bilateral en las hostilidades dos el de hacer una mesa humanitaria en Chocó que es un lugar clave tres en poner en marcha unos acuerdos sobre participación ciudadana en estas negociaciones de paz y cuarto en avanzar la agenda para que el próximo gobierno le sea muy difícil revertir esa mesa lo que yo he oído de las dos partes es que tienen un propósito de ir hacia adelante y este momento de la negociación diferente a enero y febrero donde hubo una crisis enorme de esa negociación incluso marzo estaba andando estaba primero el ELN no ha dicho públicamente que está en un cese pero ha disminuido las acciones en gran medida con acciones de secuestros y cosas que siguen vigentes pero ha disminuido y la mesa según los negociadores está en muy buen momento hay una situación externa que es la que afecta a esa mesa que es las acciones de alias Guacho y todo lo que ocurre en la frontera pero no tiene que ver con dinámicas del ELN o de la mesa de manera que sí las partes cumplen con lo que se proponen de avanzar la negociación de entregarle al nuevo gobierno un cese bilateral pues tendríamos una situación en el cual el gobierno nuevo tendría que decir no, no me gusta que haya cese bilateral no me gusta eso que el ELN no esté atacando el cese bilateral ¿qué hizo? Pero y entonces ¿qué diría un gobierno nuevo no lo voy a poner a hablar por Vargas evidentemente pero muy difícil porque estoy diciendo no me gusta está en el cese bilateral no yo quiero que acabe en el cese bilateral yo digo sería muy estúpido porque el ELN mostró en esta ruptura del cese bilateral que tiene poder que hace mucho daño y segundo va a tener un crecimiento de las disidencias de las FARC va a haber una crisis en la frontera de Venezuela que no le dé una salida y yo creo que si hay una ruptura lo que se espera es un crecimiento a través de la violencia en Colombia y un ELN que puede en una ruptura pues crecer en uno o dos años al nivel que estaban las FARC hablar con León que es una autoridad en el tema no es fácil porque además tiene una experiencia clara sobre el manejo del ELN pero yo no yo no tengo mucha esperanza en el tema del ELN por varias razones primero porque el ELN no cree en la entrega de las armas ven las armas no como un medio sino como un fin para cumplir sus propósitos el ELN además no cree en la reinserción porque ellos muchos están ya o hacen parte de la sociedad civil muchas de las milicias del ELN o hacen parte de universidades públicas son profesionales que hacen parte de esta organización o sea ya están dentro de la sociedad un proceso de reinserción del ELN es mucho más difícil el ELN no funciona como funcionaban las FARC que era como por cuadrillas cuando el ELN hace tentados terroristas donde cada vez están más especializados y en esto de conocer más León que yo por lo que dicen que han tenido contacto con la ETA y por eso la forma en que actúan donde no se conocen entre ellos mismos cuando recurren a atentados terroristas me hacen muy difícil creer que un proceso de paz avance con ellos yo creo que el ELN como dice León en esto estoy de acuerdo lo que está haciendo es ganar tiempo y mirar qué espacios estratégicos se están generando por el crecimiento de las Bacrín por abandono de terrenos de las FARC porque existe un abandono del Estado en ciertas zonas de frontera la inversión per cápita menor que existe en el territorio nacional donde no se invertió en la frontera usted me está pintando una salida militar al ELN yo en este momento lo único que veo es una salida militar salida militar que no es fácil y en esto tiene toda la razón también León porque sería un proceso de muchos años donde la gran inversión tiene que ser una inversión en inteligencia para poder generar un proceso de desarticulación donde el ELN además no ha abandonado unos temas o una línea rojas como decías tú como es el secuestro volvieron hace poco al tema de secuestro hubo secuestros en Arauca siguen siendo los mayores beneficiarios de la minería ilegal uno de los postulados más importantes que dice el ELN la defensa del medio ambiente pero son los más beneficiados de la minería ilegal por ejemplo en el Chocó entonces uno no ve una consistencia en ese proceso de paz o sea hay un futuro de guerra y de conflicto de baja intensidad por el no sé décadas porque que hace uno ahí es decir estamos hablando de una situación muy difícil de acuerdo yo que diría que es un camino digamos muy errado que cogería el país o que tomaría el país digamos que si el ELN es él el que rompe las conversaciones el que se va a la guerra el que quiere seguir en esa confrontación pues no le queda más al Estado que responder pero entonces Barca has hablado de una caguanización es decir que el ELN está utilizando esto como un no hay zona de despeje evidentemente pero como una forma de ganar tiempo para fortalecerse militarmente yo digo si el ELN toma ese camino le ocurre lo que le ocurría a las FARC después del caguan que finalmente creyeron que iban a tener digamos una posibilidad de victoria militar y no la tuvieron y al ELN le va a ocurrir lo mismo no hay un camino de victoria militar pero me parecería muy estúpido que un gobierno que tiene al frente al ELN que dice no yo no soy el que voy a romper yo estoy en un cese bilateral yo me mantengo en este cese bilateral quiero seguir negociando quiero conversar quiero buscar una salida negociada que un gobierno le diga no señores no necesitamos eso ustedes ya vamos a romper estas conversaciones y vamos a seguir en esta confrontación eso no me parecería bien y me parecía un camino muy errado ¿por qué? porque el ambiente es cada vez más difícil ¿por qué? porque por ejemplo lo que está ocurriendo en la frontera sur del país en las fronteras con Brasil con Perú y con Ecuador es una cosa de más hondura de más profundidad que lo que aparece públicamente ¿por qué? porque allá lo que ocurre es esto Brasil y Argentina Brasil es el segundo consumidor de cocaína hoy en el mundo y Argentina tercero desplazaron a España el primero sigue siendo Estados Unidos pero desplazaron a países de Europa Brasil es una ruta de narcotráfico y al otro lado está el Pacífico que el Pacífico se convirtió en el lugar clave de la economía de estos países en el lugar clave de las exportaciones con unas rentas legales e ilegales y lo que hay una disputa por esas rentas han crecido entonces organizaciones ilegales las disidencias de las FARC el ELN en esa zona y allá hay un conflicto más grande de lo que pensamos y la solución tiene que ver por un lado con una presión militar que no ha habido y un acuerdo de los gobiernos de los gobiernos con Colombia para hacer una estrategia inteligente de enfrentamiento pero por otro lado excluir mediante la negociación a los que quieren hay gente que no le interesa estos grupos narcotraficantes le interesa es la ilegalidad eso no hay negociación pero si hay una fuerza guerrillera que quiere negociar me parece que ese es el camino y entonces ¿cuál serían los mínimos ahí Luis Felipe? yo creo que acá hay unos mínimos para avanzar ya se hizo un proceso de paz con las FARC donde toda la sociedad colombiana se ha tragado unos sapos y se ha tragado esos sapos para poder avanzar en esa locura que es un conflicto de más de 52 años que ha dejado tantos muertos y tantos desplazados uno no entiende cómo el ELN no coge esa autopista que le dejó la negociación con las FARC para poder avanzar y lo que sí le genera a uno mucha desconfianza en todo este proceso es que el ELN en todas las negociaciones lo hace como una herramienta para volverse a reacupar para irse a Venezuela para poder tener unidad de mando volver a distribuir y dar la autopista digamos serían los mínimos es decir lo que se logró en la negociación con las FARC yo creo que hay unos mínimos en la negociación con las FARC pero los mínimos de la negociación con las FARC serían muy atractivos de acuerdo siempre y cuando se cumplieran porque nada se ha cumplido o sea negociaron lo que está viendo la gente del ELN yo no justifico nada porque yo además participé en un acuerdo de paz y yo sin ninguna dádiva sin ninguna oferta si me tocara a mí personalmente yo deciría si estuviera en una guerra terminar la guerra sin nada de atractivo sin ninguna oferta pero pongámonos en el tema del ELN si los mínimos de las FARC fueran la base de negociación sería fabuloso siempre y cuando se cumplieran pero mire no hubo reforma agraria acordada en la implementación reforma política tampoco hubo la reintegración de las FARC ha sido un fracaso los recursos que han llegado externamente para apoyar procesos productivos se quedó una burocracia acá hay unas irregularidades en eso o sea los mínimos firmados con las FARC pueden ser incluso atractivos pero los mínimos cumplidos con las FARC es un desastre total yo estoy de acuerdo con León en que el gobierno ha tenido dos golpes muy fuertes uno que se canalizó de forma positiva y yo creo que la detención de Santrich demuestran que esto no era un proceso de impunidad y ese mito que había generado el uribismo y esos miedos que a ellos les gusta generar en el tema electoral de que nadie iba a ir para la cárcel y que esto iba a ser una cadena de impunidad y de delitos pues se demuestra que cuando alguien comete un delito se va para la cárcel y ahí se muestra una fortaleza y por el otro lado el de la implementación pero el gran problema es de la implementación primero una persona altamente mala en el desarrollo de los procesos de paz donde lo que dice León es cierto los procesos productivos no han sido acordados no han tenido una buena interlocución con la región no se han vinculado ni los alcaldes ni los gobernadores para la implementación pero entonces ahí la pregunta sería el acuerdo la implementación del acuerdo sería mejor con Vargas pues yo creo que esto necesita un gerente que tome decisiones que no quiera quedar bien con todo el mundo que tenga la fortaleza para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer yo creo que al país le falta esa autoridad me voy a la pausa cuando regresemos creo que es hora de meterse en la política tenemos una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría que paga el canal noticiero CMI tenemos además unos apoyos políticos importantes a propósito de la candidatura de Germán Vargas Lleras con eso regresamos seguimos en zona franca son las 9 y 43 minutos de la noche estamos en directo desde Bogotá por eso tenemos la encuesta que acaba de publicar nuestro canal vecino CMI la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que ellos pagaron que tiene unos resultados muy interesantes antes de eso les voy a poner esta nota de calle que hicimos sobre todas las maquinaciones y cálculos que se están haciendo ahora mismo los colombianos por quién debo votar por el que quiero para detener a alguien voto estratégico pragmático ideológico esto es zona franca en la calle por quién tienes pensado votar por Iván Duque tú votarías o prefieres votar por el que el candidato que tú quieres al que más te gusta o por un candidato que de pronto pueda atajar a otro candidato que no te gusta tanto no por el que me gusta a mí simple y sencillo la verdad yo votaría por una persona que piense que va a contribuir al país me gustan las ideas de Petro no por atajar a alguien más si llega el caso en que queda Duque con otro que tal vez no es de mi elección digamos con Petro o con Humberto de la calle pues yo iría por el otro lado o sea yo derecha nada Uribe cero yo quiero hacerlo por el candidato de Uribe como es que llama no sabe cómo se llama el candidato pero sabe que es el de Uribe sí es por el partido de Uribe no pues al igual Petro ha hecho un buen gobierno pues entre Iván Duque y Petro son los dos opcionados para mi preferencia pues hasta ahora me inclino un poco más por Sergio Fajardo y en segunda vuelta ¿cómo hacemos? ¿qué tal que no pase Fajardo? esperar esperar a ver qué pasa en segunda vuelta sí tocas esperar a ver por ejemplo Don Duque Vargas Lleras ¿por quién va a votar? no, eso es personal el voto es secreto niña quedarse preguntando esas cosas sí, eso no se pregunta ¿qué pasaría eventualmente si Germán Vargas no llega a segunda vuelta? ¿usted por quién vota? pues ya tendría que pensar o sea ver a ver qué personas pasan a segunda vuelta ¿no? y de pronto hay alguno que no le guste ni cinco y vote para que ese alguien no llegue? no, en eso sí soy respetuoso ¿decidirías en algún momento votar para atajar a Duque? claro pues para que no sean el presidente si Duque llega a segunda vuelta no importa con quién pase votas por el otro exacto el voto ideológico ¿usted es voto ideológico en primera vuelta estratégico en segunda o de una vez? porque en esta campaña hay estrategias para ver quién acompaña aparentemente a Iván Duque según todas las encuestas en segunda vuelta no, soy voto pragmático voto útil yo voto así digamos porque por unos temas digamos mi afiliación es a unos temas me interesa que los acuerdos de paz sigan adelante eso me interesa pues sí claro que no tengo ni siquiera que explicar eso porque esa es mi historia es mi vida y le voto a candidatos que tengan esa disposición me alegra mucho que Germán Vargas Lleras haya vuelto al redil de que está con los acuerdos que cumpliría con los acuerdos que se han pactado y entonces en esas condiciones donde ya Vargas afirma eso Fajardo Petro de la calle solo quedaría uno por el que no votaría que es Duque porque digamos va a hacer cambios estructurales sobre los acuerdos porque siente que hay que eso dice hay que reformular los acuerdos hacerlos trizas no 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 señor ni trizas ni risas la encuesta de CMI entonces en esta encuesta no le va bien a Germán Vargas le va bien a Iván Duque que sigue arriba crece un punto con relación a la anterior encuesta de esta misma encuestadora que es el Centro Nacional de Consultoría que de nuevo paga el noticiero CMI de Yamida Mat 37% Iván Duque Gustavo Petro 29% es el que mayor crecimiento tiene crece 7 puntos con relación a la anterior encuesta de esta misma encuestadora la misma metodología Sergio Fajardo crece perdón cae 2 puntos con relación a la última medición del Centro Nacional de Consultoría estaba en 17% ahora está en 15% Germán Vargas crece 2 puntos sigue estando muy lejos de los 3 que están a la delantera con 8 puntos Humberto de la Calle pierde 1 punto y está en el 3% Vivian Morales lo sigue con 2% a ver no sé si usted quiere pelear con las encuestas o no uno no pelea con las encuestas lo que si tiene que tener claro cuando uno está en una campaña es que las encuestas no pueden dirigir la estrategia política de una campaña nosotros estamos muy contentos con lo que se ha logrado en las últimas semanas tener el apoyo de la base de la U poder tener hoy el apoyo de la mayoría del partido conservador eso significa y el partido que más creció en las elecciones ya voto medido pensé que iba a decir otra cosa fue cambio radical con 2 millones 200 mil votos yo creo que Germán como lo dijo también hoy el modelo pronóstico de César Caballero va a estar en segunda vuelta este modelo es el mismo que utilizan en Estados Unidos las encuestas por lo general o por lo menos en Colombia han fallado las últimas acá señalaron que el plebiscito iba a ganar por más de 30 puntos en este mismo momento iba ganando Mocos le iba ganando a Santos las encuestas se han venido equivocando pero porque no miden la maquinaria y eso es lo que lo que dicen y lo que mide supuestamente este modelo de cifras y conceptos que es la encuestadora de este canal del canal RedMás pero como ustedes habrán visto en este canal no hemos difundido demasiado este modelo modelo de cálculo que tiene una cantidad de otras variables esa es la maquinaria y eso nos lleva al apoyo de hoy si quieres pone me tengo que ir a la pausa pero pongamos a Vargas cobrando el apoyo del partido conservador muchachos celebro esta decisión mi reconocimiento para el partido conservador con el partido conservador tenemos muchos puntos en común a lo largo de esta semana y a mi regreso y a mi regreso a Bogotá me reuniré con las directivas del partido para avanzar en un acuerdo programático Germán Vargas logra el apoyo vamos a ver que tanto de todo o de parte del partido conservador tiene el partido de la U tiene a cambio radical es la versión frente nacionalista de estas elecciones presidenciales y cuando regrese de la pausa le voy a preguntar a Luis Felipe Henao si esta forma de hacer política es buena no tan buena cuáles son sus ventajas y desventajas después de comerciales seguimos en zona franca nos quedan 5 minutos de programa y yo me fui a la anterior pausa con una pregunta y la refuerzo con el modelo de pronóstico de cifras y conceptos de nuevo esto no es una encuesta esto es un modelo de pronóstico y entonces dice que Iván Duque tiene un mínimo de 35% y un máximo de 36% Vargas un mínimo de 20% y un máximo de 23% Petro un mínimo de 17% y un máximo de 18% Fajardo 12% y 12% de la calle 5 y 5 básicamente y vivían de 35 y 69 es decir estos son unos rangos de intención de voto en los que Germán Vargas pasa a ser el segundo porque cuentan sus apoyos políticos lo que se llama la maquinaria que algunos llaman la fuente de todos los males de Colombia como el clientelismo otros dicen que es la forma de hacer política tradicional miren a partir de esa base y yo creo que esas presunciones son las que le han hecho mucho daño al país y te lo digo con todo respeto porque cerremos el congreso y no tengamos un congreso de la república yo creo que uno de los temas más importantes es tener una institucionalidad y esto que usted llama maquinaria o tratan de decirle que son los males del país pues gracias a Dios estaríamos en un congreso si no estaríamos en otra o en una dictadura entonces cambiamos la forma de gobernar yo por eso no estoy de acuerdo y yo creo que uno tiene que ser un poquito más riguroso sobre eso dos que un presidente pueda llegar y tenga asegurado unas mayorías en el congreso asegura un tema fundamental para un gobierno y es que las reformas tributarias que tenga que hacer las cosas acá rápido las reformas a la justicia entonces partir de esa base y esas presunciones es totalmente errado yo le puedo decir lo que conozco yo le puedo decir lo que conozco de Germán Vargas Lleras se ejecutó 60 billones de pesos y no existe un solo proceso de corrupción no hizo convenios con entes territoriales todo fue a través de la licitación nacional a diferencia de otros temas no hay una sola queja de lo que dicen mermelada pero digamos que Germán Vargas ha recibido unos apoyos que luego resultan ser muy cuestionados y no le quiero traer los casos pero hay unos casos de personas que están de hecho en la cárcel por homicidios pues si uno va a ver ayer en los temas del proceso de paz para encadenar lo que estamos discutiendo salieron dos personas Simancas que era el secretario de gobierno de Petro está investigado y una persona que aspiró por el partido verde también al senado en las elecciones que acabaron de terminar entonces partir de esas aseveraciones es totalmente errado uno tiene que identificar al candidato si el candidato ha tenido procesos de corrupción como ha ejecutado sus recursos ser objetivo sobre la hoja de vida si alguien ha luchado contra la corrupción es Germán Vargas León y entonces ahí usted dice yo me la juego por un candidato que apoya el proceso de paz hay una corriente en Colombia que dice el proceso de paz es importante pero es importante cambiar la forma de hacer política a usted le parece que eso está en segundo lugar que todavía el país no está maduro o que esto es simplemente una inmadurez ingenuidad de algunos que piensan que todos los males provienen de la clientela y la corrupción no, yo creo pues hay una combinación de factores por las cuales uno elige determinados candidatos pero digamos la política colombiana para mí es el sin sabor que no tengo un líder por el cual lo vea en todos los aspectos como ideal sino que veo en la lucha política el menos peor tiene que escoger las opciones pero lo que yo veo y me parece muy interesante la competencia política esta competencia política porque primero va a haber segunda vuelta de acuerdo yo no veo como nadie puede ganar en primera vuelta segundo en segunda vuelta el paso de segunda vuelta está disputadísimo yo no creo ya no hay nada cerrado y cierre pronto digamos por ejemplo me da dificultad pensar con la historia del último año de las encuestas del último año que se repita el escenario de 2014 que fue Uribe y Santos entonces en este caso digamos perfecto pasarían Duque y Vargas Lleras me voy ese escenario no lo veo tampoco tan claro pienso que a hoy pasa uno de la izquierda y uno de la derecha eso no dice el modelo de César Caballero pero bueno ahí veremos y faltan todavía cinco semanas antes de irme hoy no hubo un debate de Telecafé en Manizales hubo una cantidad de problemas alrededor de eso pero si hubo una foto una foto que ha sido aprovechada por las redes sociales y con toda la razón esto es Enredados y ahí estaban todos los candidatos esa es un montaje el petaco de cerveza metidos en un salón esperando a hacer este debate no estaba Sergio Fajardo pero en internet eso se solucionó ahí está Sergio Fajardo de una foto tomada del debate de Antioquia de Antioquia sí señor y el siguiente eso es lo que pasa después de que llega el petaco dos canastas de póker después y esto es Enredados muchas gracias señores me voy se me acabó el tiempo falta mucho en esta campaña mucha suerte a usted Luis Felipe el de la firma una gran responsabilidad León muchas gracias y a ustedes muchas gracias nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao chau